Mike, tenemos como que bochinche, ¿verdad? Y mira qué cosa, siempre que hay un bochinche, y desde Twitter, es con la misma persona. ¿Con quién? CM, la pala, punk. ¡Qué va! ¡Qué va! Pero, esta semana... ¿En qué problema está Ponca ahora metido? Ponca ahora se metió en el revoluto de Sasha Banks y Naomi. Pero, no fue directamente a Sasha y Naomi con lo que pasó. ¿Y con quién fue? Fue con nada más y nada menos, con el tipo que le regalan campeonatos hasta por feo, Matt Cardona. ¡Ay, qué bochinche! Y si el punk le dijo a Matt Cardona cuando vio el tweet... ¡Mámate cuatro! Pero, espérate, espérate. O sea, antes de que... Antes de seguir, para la gente que no sabe quién es Matt Cardona. ¿Quién es Matt Cardona? ¿Quién es Matt Cardona? Matt Cardona, un tiempo atrás, cuando era relevante y estaba en WWE, se llamaba Zack Ryder. ¡Oh, Dios mío! ¡Woo, woo, woo! Ese mismo. You know it. El Internet Champion. Que, de hecho, de eso es lo que está hablando. él está diciendo en el tweet Marc Cardona dice en el tweet que él debió haber se molestado con creativos cuando lo tiraron por la rampa Kane, que él tenía una cuellera y decir yo era el campeón del internet y no deberían de hacerme eso porque yo era el campeón del internet, un título que se inventó él y mandó a hacer de juguete ay señor eso fue lo que dijo en el tweet y básicamente lo que está pasando ahí es que, no sé si es porque lo dijo son de burla, como que burlándose de Sasha y de Naomi suena en son de burla y si pones el tweet de nuevo claro que sí, vamos a verlo ahí pues si en Punk lo que le dice es que si tú pudieras ir para atrás en el tiempo y hacer eso por ti deberías haberlo hecho por los que están trabajando ahora también que son este Naomi y Sasha Sow en este caso yo le voy a dar la victoria de que tiene la razón si embla para Punk yo escuché bien yo Mike Dagger la gloria de lucha libre online wow reconozco que lo que le dijo si en Punk a Zack Ryder más cardona como se llame en estos días que en verdad por más títulos que tenga como quiera irrelevante ¿qué es esto? este sinceramente si en Punk se la dejó caer wow se la dejó caer personalmente para mí porque es la verdad ¿sabes? ¿por qué tú abres a tirar un twist tan estúpido para darte para arriba a ti para verte chistoso si, si, Sergio no lo estará haciendo en personal porque tú sabes que él tiene un personal ahora rudo y él está buscando ese hit ¿no será por eso? a lo mejor lo dijo en tono de por más cara que quiera poner de malo, bueno, rudo Mark Cardona a.k.a. Zack Ryder no tiene cara de pendejo no así de brutos son gracias Kevin que tiene que abundar no, no, no tengo que abundar un caribe ¿estás de acuerdo con todo lo que ha dicho Mike? sí, porque honestamente él no tiene que ver él no tiene nada que ver con esta discusión pelea situación nada está de más se buscan hit gratis se buscan hit de gratis de milagro el morón este de right back no ha dicho algo para hacerse más relevante para que sea alguien más inútil y estúpido y que no goza la lucha libre además de Mark Cardona es right back y lo dije yo wow hermano pero en conclusión en conclusión en este tipo de cosas que todavía no se sabe muy bien y nosotros hablamos ya de eso pero en conclusión cuando pasan este tipo de problemas ¿verdad? que puede llegar a escalar a cosas a despidos a cosas más grandes luchadores como como Mark Cardona o cualquiera no él no es porque él deben callarse la boca y y that's not your lane no es tu camino no estás ahí no trabajas para la empresa sigue siendo no y especialmente él buscando entrar de nuevo porque él mismo lo ha dicho que si él tiene que si él tiene la oportunidad de volver él vuelve y eso es lo que él quiere bendiga eso no creo que eso eso no creo que o sea tú fuiste un yes man y tú eres un yes man así que no no vengas ahora a tratar de de hacer que te va a ver como que más malo porque los demás lo lo pero básicamente lo que Sasha y Naomi están haciendo es con ti que lo hablamos ya es defendiéndose en su trabajo a su manera a su manera porque hay maneras de defenderse pero ya lo hicieron a su manera y no se no se va a cuestionar más nada porque todavía me imagino que eso va a seguir saliendo información pero Mark Cardona cualquier luchador este tipo de temas mano un tweet puede significar muchas cosas y fastidiarte a largo plazo por menos han cancelado gente así que stay on your lane lane focus on you focus on you exacto víate lo que están haciendo los demás y haz lo que estás haciendo dímelo que está pasando que no me te consiguen brother en todas las redes sociales como Kevin Dagger PR suscriben a mi canal de YouTube donde pueden ver los segmentos de Alfa 40 que puedes escuchar completo en Spotify durísimo dímelo Mike están llorando por ahí están llorando por ahí por la tacita donde yo me bebo mi café de lucha libre online todas las mañanas y me la bebo con gusto porque me la bebo con la lágrima de los mentes de mí me mira ratita llorando y pueden conseguir la taza at mydaggle84 en Instagram y me pueden seguir también en at mydaggle84 en Twitter y también nos pueden ver a nosotros tres en 100% Wrestling Podcast donde pueden ver nuestro nuevo concepto de What If de la lucha libre y ya saben café de lucha libre online café luchalibre online punto com para que se beban su café con su tacita esto es para el de Twitter para que me cuida esto es para el de Twitter café luchalibre online punto com me parece que habré ahí está el link mira ahí en la descripción mira gracias un montón mi gente me consiguen en Instagram alberenandespr gracias por el apoyo siempre gracias recuerda dale suscríbete dale bien duro ese botón dale like nos vemos próximamente bye 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 chau